¡Suscríbete al canal! Lo sabía. Asesinada. ¿Asesinada? ¿Qué quieres decir? La llamada proviene de la memoria del móvil de la persona muerta. De una víctima, la siguiente. Hay una razón para todo. Por fuerza tiene que verla. Ninguna muerte es inexplicable. ¿Qué demonios es esto? Hoy es tu propia muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Te mata a través del teléfono. Te mata a través del teléfono. Te mata a través del teléfono. ¡Basta! ¡Basta! Llamada perdida. Dirigida por Takashi Miike.